Que canten en el Tolima una guabina navideña Con tambor atiple y chucho, con carrasca, flauta y puerca Que despierte a todo el pueblo, que despierte los recuerdos De los dulces villancicos que entonaban mis abuelos De Tolima somos hoy de los cuipas Canto guabinas en Navidad con la familia Canto guabinas en Navidad con la familia Con los cuipas adornamos una fiesta navideña Con tambor atiple y chucho, con carrasca, flauta y puerca Que despierte a todo el pueblo, que despierte los recuerdos De los dulces villancicos que entonaban mis abuelos De Tolima soy, soy de los cuipas Canto guabinas en Navidad con la familia 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 Canto guabinas en Navidad con la familia